¡Ok! 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 ¡Víralo! Hombre con billete tiene barriguita Si no hay billete lo que hay es panza compadre Mami que lo que tú quieres Mami que lo que te quieres Que levante el peso mami o que levante el peso Si tú quieres ir al salón y andar siempre bien bonita Contéstame esta pregunta Te gusta mi barriguita Me gusta tu barriguita Pásale la manita Me gusta tu barriguita Acaríciala Me gusta tu barriguita Me gusta tu barriguita Que levante el peso mami o que levante el peso Si tú quieres un buen perfume y andar siempre montadita Respóndeme esta pregunta Te gusta esta barriguita Me gusta tu barriguita Acaríciala Ay papi Me gusta tu barriguita Papi me gusta tu barriguita Yo no sé por qué le das Lás a mi barriguita Y no sé por qué le da Te gusta tu barriguita Me gusta tu barriguita a mí me gusta tu barriguita A mi buáriguita Yo SAN tienen cuando no me gusta tu barriguita